Todos los jóvenes están ya vacunándose en estos días con la segunda dosis y por lo tanto con la comunidad vacunada, con el cuidado de mantener las mascarillas en todos los ambientes y con la ventilación en todas las aulas, nosotros podemos tener la tranquilidad de volver en persona en el mes de septiembre. También hemos acordado un pacto ético que consiste en que todos nosotros, profesores, estudiantes, empleados y trabajadores cumplamos con el cuidado esencial, esto es la vacunación completa y el acatamiento de todas las disposiciones a nivel nacional y cantonal de las autoridades competentes sobre el tema y por supuesto de las autoridades y el consejo universitario en nuestro caso. Por eso, como nos hemos preparado, nosotros podemos volver a partir del 20 de septiembre con toda la comunidad en persona con estas tres condiciones, vacunación completa, uso de mascarillas y ventilación en todos los ambientes.